hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender el canal número uno del derecho en el mundo hispano en esta clase vamos a estudiar los descansos y licencias esta clase forma parte de nuestro curso gratuito de derecho laboral y si querés tener acceso total a este curso gratuito solamente tenés que suscribirte a mi canal y seguir este enlace que te dejo acá arriba dicho esto vayamos directamente a la clase de hoy el descanso del trabajador es una parte muy importante y es complementario al desarrollo de la jornada de trabajo la finalidad del descanso es básicamente higiénica porque cuando el trabajador realiza su actividad lo que hace es entregar una porción de su vida y posteriormente debe recuperarla debe recargarla es decir que debe descansar recrearse para poder volver a trabajar entonces básicamente el descanso le permite al trabajador reponer las energías necesarias para posteriormente continuar trabajando y hay distintos tipos de descansos de modo tal que vamos a encontrar a la pausa al descanso diario al descanso semanal y al descanso anual vamos a comenzar hablando sobre la pausa la pausa es el descanso que ocurre dentro de la jornada de trabajo por ejemplo la pausa que se toman los trabajadores en una obra para almorzar muchas veces estas pausas están establecidas en los reglamentos de la empresa o reglamentos internos o incluso los convenios colectivos de trabajo pero nuestra normativa nuestra legislación no contempla con alcance general este tipo de descanso únicamente está contemplado en el caso del contrato de trabajo de mujeres y de menores por su parte el descanso diario es el que ocurre entre jornada y jornada el artículo 197 de la ley 20.744 establece que entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra deberá mediar una pausa no inferior a 12 horas este es el descanso mínimo que debe tener un trabajador entre jornada y jornada el descanso semanal está previsto en el artículo 204 de la ley de contrato de trabajo que establece que queda prohibida la ocupación del trabajador desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas del día siguiente salvo en los casos de excepción previstos en el artículo precedente y los que las leyes o reglamentaciones prevean en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio de la misma duración en la forma y oportunidad que fijen esas disposiciones atendiendo a la estacionalidad de la producción u otras características especiales este descanso semanal tiene un origen religioso porque normalmente los trabajadores se tomaban el séptimo día para dedicárselo a su dios y esto implicaba que dentro de la actividad semanal debía haber 24 horas de descanso posteriormente se adoptó el sábado inglés que determinaba que el sábado después de las 13 horas se descansaba y esto es lo que ha recogido nuestra legislación en este artículo que acabo de leer y la particularidad que tiene nuestra legislación es que otorga al descanso semanal un carácter obligatorio y no compensatorio en dinero esto quiere decir que si el empleador no le da el descanso semanal al trabajador el trabajador se lo tiene que tomar la semana subsiguiente y esto no puede ser compensado con dinero no puede ser compensado como horas extras u horas suplementarias es más en caso de que el trabajador trabaje en este período de descanso semanal y no sea compensado posteriormente es decir que no se le otorguen estos dos días de descanso el empleador le va a tener que pagar un recargo del 100% del salario habitual es decir que esto es una sanción para el empleador cuestión que confirma la obligatoriedad del descanso semanal y finalmente el descanso anual que también es conocido como el período de vacaciones es un descanso pago y tiene las mismas finalidades que los descansos anteriores y los días de vacaciones que va a tener el trabajador van a depender de la antigüedad que tenga este trabajador en la empresa y esto está previsto en el artículo 150 de la ley de contrato de trabajo que establece que el trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado por los siguientes plazos 14 días corridos cuando la antigüedad en el empleo no exceda de 5 años 21 días cuando la antigüedad sea de entre 5 años y 10 años 28 días corridos cuando la antigüedad sea de entre 10 y 20 años y 35 días corridos cuando la antigüedad exceda de 20 años vamos a ver cómo es la fórmula para calcular la retribución de las vacaciones que es un cálculo bastante sencillo porque básicamente hay que dividir el salario normal del trabajador por 25 y al resultado que de multiplicarlo por los días de vacaciones que le correspondan al trabajador por ejemplo supongamos que tenemos un trabajador que gana 30 mil pesos y tiene una antigüedad de 8 años entonces vamos a hacer 30 mil dividido 25 por 21 esto nos da que el trabajador cobrará 25 mil 200 pesos por vacaciones vamos a hablar ahora sobre las licencias especiales porque además de estos descansos que veíamos recién existen situaciones especiales que otorgan licencias a los trabajadores estas licencias especiales están previstas en el artículo 158 que establece que el trabajador gozará de las siguientes licencias especiales por nacimiento de hijo dos días corridos por matrimonio 10 días corridos por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matrimonio en las condiciones establecidas en la presente ley de hijo o de padres tres días corridos por fallecimiento de hermano un día para rendir examen en la enseñanza media o universitaria dos días corridos por examen con un máximo de 10 días por año calendario todos estos plazos son los que están previstos en la ley de contrato de trabajo es decir que son la regla general pero pueden ser mejorados por convenio colectivo de trabajo o por negociación individual del trabajador y estas licencias especiales no tienen por finalidad permitir el descanso del trabajador sino que tienen por finalidad en algunos casos realizar trámites administrativos burocráticos o permitir el duelo o la capacitación del trabajador y siempre estas licencias deben estar justificadas por medio de los certificados correspondientes para que no se efectúe el descuento en el salario y además de estos descansos que veíamos de las licencias especiales encontramos otros descansos como por ejemplo los feriados los feriados son descansos que tienen como finalidad participar de una festividad nacional patria o religiosa y los feriados son obligatorios es decir que el trabajador se los tiene que tomar sí o sí precisamente para poder participar de esta festividad en caso de que el trabajador deba trabajar ese día el empleador se lo va a tener que pagar como hora suplementaria con un recargo del 100% es decir que si yo cobro 100 pesos la hora y mi empleador me obliga a trabajar un día feriado yo voy a cobrar 200 pesos la hora y los días no laborables son opcionales es decir que el empleador puede permitir el descanso del trabajador o no incluso si el trabajador debe trabajar ese día no laborable la paga es normal sin recargo de esta manera llegamos al final de la clase de hoy esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario como te lo adelanté cuando iniciamos este vídeo todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes en el primer comentario te dejo también un link para que si podés nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes ¡Bona tarda! ¡3 ¡Suscrita